Música Bueno esto es un pequeño saludo para la gente del public que recuerden que el cine esta vivo recuerden profesores como Carlos Marciales, Jack Marshall, Juan José de Jarano y bueno todos estos profesores que nos enseñaron que el cine existe y se puede hacer Igual es un saludo también para profesores, Jacks, Marciales que ya no está en el poli Bejarano y los nuevos que llegaron que aprendí mucho con Camilo Velázquez también La idea es pensar que tenemos un compromiso y que pues la idea es que desde nuestro campo podamos hacer un pequeño cambio, gracias Música